Echa la ley, echa la trampa, parece que nada frena a los evasores en Transmilenio. Un nuevo video deja entrever la falta de cultura y el poco interés de los ciudadanos por el transporte público. Miren, no hay nadie que los controle, miren, a dormir el pasaje. Yo trabajo y cada 15 días tengo que recargarle 90 mil pesos a la tarjeta, hago un esfuerzo, pero prefiero hacerlo hasta me coleando, porque hay mucha gente que tiene, igual se colea. A su límite, la verdad todos deberíamos colaborar y contribuir pagando pasaje. ¿Descarados? Demasiados, la verdad sí. Aunque la estación cuenta con la más reciente adquisición para frenar a los colados, que son los torniquetes, piso, techo, algunos inescrupulosos se las ingenian para sacar provecho del sistema de transporte masivo. ¿Falta de cultura? Correcto, falta de cultura y falta darles a ellos instrucción, que si los traen es para que cuiden, es para que cuiden, no que estén con el celular. Porque todos debemos pagar, no es que todos los daños que hagan nos toca pagar a nosotros en los impuestos. La empresa, agotada de atajar a los evasores, reitera que la falta de cultura compromete la financiación del sistema. El pago del pasaje permite la sostenibilidad del sistema y reiteramos que quienes no lo hacen afectan la calidad del viaje. Cuando no hay un registro de validaciones, Transmilenio S.A. no puede programar los buses de la manera más eficiente y brindar el servicio adecuadamente. A diario, cuatro millones de capitalinos se mueven en Transmilenio. La compañía ha ejecutado diversas estrategias para incentivar el buen uso del servicio, entre ellas, jornadas de cultura ciudadana. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Transmilenio S.A.